La computadora de los 80 Me trajo un poco, la verdad que es lo mejor que me pudo haber pasado Muchas gracias, Jorge Yo tengo un regalo para usted, se lo voy a dar después ¿Después me lo da? Sí Abrigate, nene ¿Vos tenés bolsa de agua caliente? No Dormí con... Anoche se me pinchó la bolsa A mí no a Marta, se la pinchó Digo, vieja, está con la tisiti Tisita en todo el colchón miado Digo, vieja, la desperté Pensé que se había hecho No se pinchó Uy, y ahora a esta altura con los pañales le tengo que poner No, no, no ¿Qué hago? Un beso a Marta Un beso Un beso grande Martita, ve, mirá Perdón, Marta Perdón, Marta Espio, no, no, me lo tengo que meter, ¿sabe dónde? En el bolsillo Gracias, muchas gracias Después me quedo acá Sí, qué Disfrutalo No, 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 no Gracias.